La universidad no se contemplaba el caso de una matrícula femenina, sino por una abecilla que me cantaba al albor. Que a tierra quiere llegar, las velas trae de sedar. Yo quiero tanto, papá, yo quiero tanto veloz, de portendoso arrancar y de tremenda emoción. Yo quiero un auto, papá, todo pintado de azul, para poder escuchar el delicioso cagú. Lástimado de tristura. ¡Ay, amor loco! ¡Ay, amor loco! Yo soy por vos y vos por otro. ¡Ay, amor loco! ¡Ay, amor loco! Yo soy por vos y vos por otro. Vamos el enamorado, que la hora ya está cumplida. Vamos el enamorado, que la hora ya está cumplida. Si yo pudiera, mocito, ese trato se cerraba. Pero yo ya no soy yo. De mi casa es ya mi casa. La aurora, la siesta, la tarde y la noche, penar y temí, llorar y temí. La aurora, la mailera. Gracias.